¡Aplausos! Un poquito de agua, un poquito de agua, venga. ¡Ay, pobrecito! Sí, sí, claro, claro, está mal y yo no entiendo, pero es que además, tú imagínate, es que algunas fotos que han publicado en internet para hablar del tema, pues ayudar no ayudan, ¿verdad que sí? No. Que es por eso, no pasa nada. ¿Ya están hablando de la noticia? ¿Tú crees que...? ¿Están hablando ya de la noticia? ¿Tú crees...? Vaya hostia me has dado, macho. Eso es para espabilarte, para espabilarte. Vale, vale, vale. ¿Tú crees que en la web de Vertele nos quieren? ¿Por qué lo dices? Porque, por la foto que han puesto para contar que a partir del martes no podemos emitir imágenes de Telecinco, mira. Por la foto no. Mira la pantalla cara. Mira. Mira qué foto. ¿Tú te crees que esa es la foto? Quiero decir, el titular es... 11N, apagón de Telecinco en la Sexta. Basile gana la batalla judicial a Ser lo que hicisteis, que ya no emitirá fragmentos a partir del próximo martes, 11 de noviembre. En lugar de 11N, apagón de Telecinco en la Sexta, podríais haber puesto... Así estarán los presentadores de Ser lo que hicisteis dentro de un año, pasando frío en la calle. Eso no sé. Sí, pero escucha una cosa. Yo ya te lo he dicho, tienes que ver la parte positiva. Tú sabes, y tú tendrías que saberlo, Basile... ¿Qué mierda has estado tomando? Bueno, son caramelos. Basile quiere retirar la demanda, y tú lo sabes, pero Supernani no le deja. ¿Supernani? Supernani no le deja. Basile está con Supernani, Supernani no le deja retiraros la denuncia. Retiraros, como si yo ya no fuera el programa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¿Qué jefa? No prestarle atención, porque el niño lo que querrá es llamar su atención, y lo que no puede hacer es prestarle atención. Bueno, yo no le presto atención, no le levanto el castigo. No. Va bien, me quedo de brazo cruzado, no le levanto el castigo. Va bien, eh. No, tranquilo, ni le mire. No le miro, no le miro. No, solo quiere llamar su atención. Es que al final es todo, ¿sabes lo que me cabrea de esto? Que es que es todo por culpa de los presentadores. ¿Qué edad tienen los presentadores de Telecinco? ¿40 años? Por lo menos la media de cuánto es. ¿35, 40 años y van llorando a Basile? O sea, tenemos... Dios santo, ¿te imaginas a la gran Ana Rosa Quintana llorando? Ahí en plan... ¡Ay, que han puesto una imagen! ¡Por Dios! Solo me queda el consuelo de que hoy han despedido a alguien en Telecinco. ¿A quién? Pues al genio que ha colgado esto en la web de Telecinco. Mira, está esta mañana. Esta mañana en la web de Telecinco podíamos leer esto que vas a ver aquí. Ya verás, lo vamos a ver aquí. Había un recuadrito donde ponía, ¿ves? La foto de Pilar con este tipo y el titular era Hacemos las paces con sé lo que hicisteis. Total, que si... Mira, firmamos una tregua con sé lo que hicisteis. Telecinco y la sexta unidos por Bon. Bueno, pues total, que había un vídeo de Pilar hablando con este tipo y el vídeo era este. Estamos aquí con... Iba a decir... No te lo pierdas, Patricia Conde. Fíjate si estoy despistado yo. Patricia no ha podido venir hoy. Le encantaría, pero no ha podido venir. Nada, que yo solo quiero mandar un saludo a Basile y que no lloreis, chicos. Ya, bueno. Pues vamos a firmar la paz por hoy. Hoy firmamos la paz. ¿Hoy la paz? Y James Bond. Paz y después Gloria. Y James Bond. Como estamos esperando a que venga de la compañía, pues tenemos a Pilar Rubio, que tampoco es mala compañía. Creía que venía. No, no, todavía no están. ¿Has pedido paso? ¿Cómo es esto del directo? ¿Has pedido paso? Que ya estamos ahí. Ah, que ya estamos en directo. La luz roja, mírala. Este chaval ya no va a correr el lunes, fijo. El lunes no trabaja este chaval. Yo creo, Ángel, que después de esto, Pilar se merecería ser tu empleada de la semana. Te voy a hacer caso. ¡Qué guay! Te voy a hacer caso. Porque una vez te voy a hacer caso. ¡Cómo mola! Oye, la llamamos, ¿eh? Y le damos a la noticia. Y le va a hacer súper ilusión. Oye, pero antes vamos a dejar que nos presente su reportaje de hoy, ¿vale? Y luego le dará la sorpresa. ¿Eh? Vale, vale. ¿Eh? 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 Claro. Vale.